Esperaré solo un momento Dejaré a un lado el tiempo Cerraré mis ojos, quiero oír tu voz Mi corazón y el suyo se hacen uno los dos No importan los problemas de ellos, no quiero saber Me importa esta conversación que tengo con Él Padre, aquí estoy Entregándote el corazón Padre, ¿quién soy? Sino tu fiel servidor Sino tú, sino tú mi salvador Escucharé Lo que tengo que hacer Entregaré Mi vida a sus pies Recobraré las fuerzas De Él me apoyaré El mismo gesto que tendría un padre Me envuelve en Él El tiempo se acerca Yo no tengo que temer Si estoy con Él No hay nada que detenga Todo su poder Padre, aquí estoy Entregándote el corazón Ay, aquí estoy Padre, aquí estoy Padre, ¿quién soy? Padre, ¿quién soy sino tu fiel servidor, sino tú, sino tú mi salvador? Padre, ¿quién soy sino tú?